Bienvenidos al curso de formación de expertos en Funnels. En el vídeo anterior les mostré cómo conectar los contactos que ingresaban a través de su funnel en ClickFunnels y conectarlos con una hoja de cálculo en Google Sheets. Ahora lo que vamos a hacer, bueno si no han visto el vídeo, lo van a encontrar en la descripción de abajo, así que veanlo. Y si ya lo vieron vamos a crear un nuevo paso dentro de Zapier para que no solamente lo copien su hoja de cálculo, el contacto, su prospecto, sino que también lo mande al autoresponder con el cual esté trabajando. En este caso vamos a conectarlo a ActiveCampaign. Listo. Seleccionamos ActiveCampaign y vamos a darle la orden de que cree un nuevo contacto cada vez que se llene una nueva fila dentro de Google Sheets. Bueno, aquí vamos a... Ok. Me tengo que loguear en ActiveCampaign. Aquí me pide el API URL y el API P. Ok. Vamos a tener que entrar en nuestra cuenta de ActiveCampaign rápidamente. nos logueamos y acá nos va a pedir la contraseña. Seguro. Perfecto. Bueno, ya estamos dentro. Vamos a ir a Settings para solicitar lo que nos está pidiendo que es el API Key y el API URL. Aquí vamos a ir donde dice Developer dentro de Settings y aquí está. Vamos a copiar esta URL y también nos pide el API Key. Seguramente si trabajan con otro autoresponder no les pida esas cosas o seguro sí. Así. ActiveCampaign es un poco más con sus datos fijoso, por decirlo así. Y listo. Ya está. Vamos a continuar con nuestra integración para que de Google Sheets también mandarlo a una lista que nosotros tengamos en ActiveCampaign. ActiveCampaign. Y aquí seleccionamos la lista. Vamos a Master Contact List. Y aquí seleccionamos... Ahí está. Podemos seleccionar cualquiera de los dos. Pero como tenemos... Aquí seleccionamos... Ya... Nuestra cuenta creada con Google Sheets. Aquí seleccionamos donde está ese correo electrónico. Tenemos que seleccionar que está en la columna B. Ok. No, perdón. Aquí está el correo electrónico. Lo que hace Zapier es mapea las columnas dentro de Google Sheets y aquí vemos exactamente que está nuestro correo electrónico. Y listo. Le damos clic en Continue. Test en Continue. Prendemos nuestro Zap. No se olviden de prenderlo. Y listo. Así es como se conecta ClickFunnels con Google Sheets y Google Sheets con ActiveCampaign en un solo paso, en un solo Zap. Bueno, espero les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta adicional, no olviden contactarnos. Nos vemos pronto. Chao. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros Lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.